Jaime García Ataya será condecorado en el Consejo de Arauca como gestor cultural con la medalla La Puerta de la Libertad, así lo anunció el concejal Óscar Franco. El concejal de Arauca, Óscar Franco, propone entregarle la medalla Puerta de la Libertad a Jaime García Ataya, gestor cultural. He querido, en honor a mi paso por el Consejo en estos cuatro años, cerrar en el último periodo de sesiones, hice la proposición para condecorar a don Jaime García Ataya como un gestor cultural con el propósito de que este gran hombre representativo de nuestro municipio, del departamento, sea condecorado en el Consejo Municipal. Por lo tanto, se hizo la proposición para que don Jaime García venga a recibir la medalla Honor de la Libertad que se va a llevar a cabo en el Consejo Municipal. Gracias a los 15 concejales y vamos a condecorar a un hombre que ha sido cofundador del Festival Araucano de la Frontera y que ha tenido muchos reconocimientos culturales con un hombre de la cultura como es este araucano. El concejal Óscar Franco manifestó que esta medalla solo se entregará por periodos. No, es en este periodo. Todos los concejales tenemos durante el año hacer la postulación de condecorar a alguna personalidad, llámese el orden comercial, académico, cultural, que se destaque deportivo. En este caso, don Jaime García se ha destacado en el sector cultural. Por eso, he solicitado darle la condecoración de esta medalla a una personalidad y que quiero irme también mi paso por el Consejo Municipal destacando la labor social de personas reconocidas que a veces, de una u otra manera, trabajan por el municipio pero que no se tienen en cuenta. Por eso, quiero despedirme del Consejo Municipal mostrándole un gesto a nuestro pueblo de cómo condecorar a personalidades como en el caso de don Jaime García. El concejal Araucano aseguró que en los próximos días se fijará la fecha de la condecoración. En estos días le daremos respuesta porque la mesa directiva como tal, hoy se hizo la proposición, la mesa directiva no fija la fecha, pero tiene que ser antes del 30 de noviembre que se hace la condecoración a las personas que se postulen, en este caso, como dice la proposición en el Consejo Municipal. Los 15 concejales votaron a favor de esta propuesta. Sí, conté con el voto de los 15 concejales porque los concejales manifestaron que don Jaime García es una persona reconocida en el municipio, por lo tanto, conté con los votos de los 15 concejales para condecorar a don Jaime. De verdad que me siento de agrado y le doy gracias a los concejales porque ven el valor de nuestras personalidades, tanto hombres y mujeres, que trabajan por el bien de nuestro pueblo y eso es lo que necesitamos cada día. Esta sería la última condecoración que realizaría el Consejo Municipal de Arauca. ¡Suscríbete al canal!